Música Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock y lo prometido es deuda y aquí lo tenemos al señor Mariano Diego Mariano Ramallo, si pues, es como yo, tiene un nombre bastante largo ¿Cómo está Diego y querido? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo anda toda la gente del Territorio Rock? ¿Todo lindo? Sí, ahí anda, ahí anda, cada vez se agranda la familia, estamos ya ahí, ahí, cerquita de los 9000 suscriptores en el canal vamos yendo para arriba, vamos, 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 vamos que la familia se agranda y bienvenido, bienvenido, como este, como verán ustedes el público en videos anteriores el señor es quien se animó a pasar por la 9 de julio, la avenida principal de acá de Buenos Aires, Argentina en pelotas, como dice la canción la verdad es muy interesante encontrarse a... yo me imagino, ¿no? yo caminando por la calle de repente veo a un tipo con un charango en pelotas y yo digo, wow, qué onda, digo, ¿cómo, a ver, cómo se, cómo, cómo, cómo llegaste a esa idea y, eh, o fue conjunta o fue tuya, ¿cómo fue? eh, sí, bueno, es una, es una idea, es un tema, eh, medio, medio viejo, eh, que, algo hicimos con, con amigos cuando, cuando éramos como más, o más chicos, eh, es una letra bastante... pegadiza, eh, muy pegadiza, eh, muy pegadiza, sí, bueno, pero decimos cuando, cuando éramos como muy chicos y, ay, se me ocurrió que había que hacer la, 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 en un, en un momento así como de, 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 de joda que estábamos hablando no, pero decimos, no, pero ese tema habría que hacer el video y digo, yo me animo, a, a salir y, y cantarlo y otras veces, sí, que no tenemos más, sí, bueno, pero no es muy animada yo, como siempre, escuché, como buscando, así, como cosas, eh, divertidas para hacer como, como busco, busco emociones, busco, eh, adrenalina y... bueno, salió, salió de, 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 de hacerlo, empezamos a organizar, eh, un amigo que es, eh, un... un excelente director, eh, de cine, dijo, yo lo quiero hacer, lo quiero dirigir o sea, digo, bueno, bienvenido, ahí empezó a tomar un poquito más de forma, todo, eh, y bueno, y... y salimos, yo, la verdad que no, no, no tengo, como ningún problema con el, con el... con el cuerpo humano, digamos, ahora que está todo, todo, todo este debate por, 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 por las chicas estas, que se... eh, para la gente que nos ve de otro país, para la gente que nos ve de otros países, eh, acá tuvimos un inconveniente en una localidad llamada Necochea, de Buenos Aires, en el cual, eh, eh, un par de chicas, eh, la echaron de la playa por, eh, entre comillas, exhibicismo, ¿no? que era, estaban haciendo toples, mostrando las tetas en un lugar que, eh, según el argumento de la policía no está permitido, bueno, entonces hubo todo un problema y hasta ahora están queriendo hacer manifestación, etcétera, etcétera. es eso a lo que se refiere, yo aclaro lo que, lo que, lo que vos decís, viste, para la gente que no ve de otros países Sí, sí, bueno, yo, eh, con, con respecto a eso, no, no, justamente no, no tengo ningún problema con el cuerpo humano ni con el mío, ni con el de los demás, ni por ver, ni por, con ninguna parte del cuerpo porque ahora también se diferencia que si es la parte de arriba, si es abajo, si es hombre, si es mujer eh, para mí es lo mismo, es la naturaleza misma, eh, ser humano, y no, no tengo un problema con eso igualmente no soy nudista, yo soy actor, y eso fue, es como un personaje que, que salió así no es que lo hago siempre, no, 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 fue esa vez, lo hice, fue divertido, fue como el momento más rockero de mi vida, fue, fue, tu fuerte fue, tu fuerte es el, 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 la actuación, no, o sea, pero el tema del músico también te sale perfecto a mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, yo, me, me gusta hacer como de todo un poco, me gusta hacer música, me gusta hacer teatro, hago fiestas, hago eventos o sea, me gusta escribir, me gusta hacer de todo un poco, eh, con excepción de, con excepción de trabajar, hago todo ¿estuviste o estás en fuerza bruta? Sí, estuve en un principio de la compañía, estoy en realidad desde la época de, de la guarda, cuando, cuando se llamaba de la guarda la compañía, y después, eh, con, junto con algunos compañeros de la guarda, también empezamos a hacer fuerza bruta, pero estoy como desde el principio, ya hace un tiempo que no estoy haciendo un show, pero bueno, ya como, fue, cumplió un ciclo también, porque hice como muchas giras, muchas funciones, y bueno, eh, ya, 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 ya estamos haciendo una fiesta ahora, que se llamaba fiesta pies descalzos, la estamos haciendo hace como muchos años, es una fiesta de disfraces, que también tiene intervenciones aéreas, todo el tiempo, ahora, estamos con hacer, estamos yendo a Uruguay a hacer una, eh, volvemos, hacemos una acá, estamos haciendo la Mar del Plata durante el año, eh, y, bueno, y siempre, la fiesta es también como un espacio de, de experimentación, teatral, donde pasa de todo, y, eh, le divierte mucho más, eh, que lo que estaba haciendo antes, ya sea como fuerza bruta, u otras cosas, porque es un espacio donde, donde podemos hacer lo que queramos, porque no tenemos un jefe, y, y eso es, eso es lo más lindo. Lo que está diciendo acá el señor Diego, van a encontrar más información con respecto a todo lo que se mencionó, en la caja de comentarios de este video, para más información de lo que hace el señor Diego Ramallo. Dale, sí, sí, bueno, ahora estoy un poquito lejos, pero cuando ande por ahí, seguramente me comunico, y como estamos en contacto, siempre, siempre, también, este, bienvenidos. Bienvenidos también a la fiesta, eh, fiesta pies descalzos, una fiesta de disfraces, que, que está abierta a todo el mundo. Camino por la calle desnudo. Camino por la calle en pelotas. Camino por la calle desnudo. Camino por la calle en pelotas. Camino por la ש位. Camino por la calle When Camino por la calle. Camino por la calle en pelotas me golpean un Y me gusta, y me gusta, y nos gusta. Y me gusta, y me gusta, y me gusta. Y me gusta, y me gusta, y me gusta. Y me gusta, y me gusta, y me gusta, y me gusta. Y me gusta, y me gusta.